¡Hey! Muy buenas chavales, estamos en un nuevo vídeo y bueno, ya os dije que íbamos a continuar con la serie de Ultimate Team y bueno, como podéis ver mi plantilla está un poco hecha polvo, ¿vale? porque entre que se lesionan los unos males estos y... es que... bueno, el Griezmann sin esto, sin contrato y el Anzali, joder el Cherchi se ha lesionado pues... con toda la forma en su sitio, ¿sabes? así que bueno, vamos a empezar el partidillo como dije, íbamos... vale, el WhatsApp tocando los cojones como siempre, un día voy a coger el móvil esta vez no porque estoy haciendo el 2.0, pero un día lo voy a coger y lo voy a tirar contra el suelo que por cierto, el 2.0 lo estoy haciendo con el móvil no ninguna webcam ni hostias, así que bueno, vamos a empezar con el partidillo temporada online, estamos en división, no me he fijado división 5, bueno, ya nos queda poquito para subir y ya os dije que íbamos a hacer un partido en cada división para que la serie se hiciera más corta así que bueno, vamos a... vamos a ello vale, vamos a continuar y a ver bueno, estoy observando que hay poquita luz voy a... voy a darle un poquito yo creo que es bien, ¿no? sí vale, jugamos contra... ¿cómo se llama? Almenda X Racing Bull 84 vale, pues vamos para allá estoy un poquito falto de FIFA, espero que me disculpéis luego ya también... uff, tiene buen equipo luego también continuaremos la serie de NBA la cual también la ha dejado Maza abandonada y... Kukino no, no te pongas ahí no te pongas en medio, anda mi gata está tocando los cojones como siempre también es oportuna, como los del WhatsApp vale a ver qué tal va el partidillo tengo el ordenado puesto, no creo que me vaya a ponerla venga, va, Rodrigo, saca va, 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 va bien, va bien vamos, vamos vamos a hacer lo que sabemos hacer bueno, sí, empezamos bien cojonudamente ¿en serio? joder, tío empezamos cojonudamente venga, va, vámonos hola, tú eso roja, eh amarilla te hago la puta pues eso era roja, tío entra por detrás, ahí en plan a los guarros qué cabrón, ahí todo el pie, venga, va vamos, salgamos en corto cuidado que no nos la quiten como lo sabía yo como lo sabía yo estos, como los guarros estos de mierda siempre están al acecho están ahí a ver si pillan el balón me cago la puta, tío joder, qué mal he salido me cago en la leche venga, va saco para arriba y, y, y puede que se me corte el vídeo la cámara, vale ya digo, es el móvil no tiene mucho almacenamiento de no, no tengo mucha memoria es el mismo móvil con el que he grabado los gameplays con el móvil de los inicios por decirlo de alguna manera vamos ahí Torres y cago en la leche vamos vamos, vamos, vamos vamos cuidado vale, vámonos balón para arriba Rodrigo últimamente me está empezando a fallar un poquito está un poquito seco el cabrón que buena Torres que buena Torres oh no, qué mal lo ha pegado, tío me ha pegado muy mal bueno, se la lleva a dar un poco mejor yo creo que incluso va a puerta no, no iba tan mal vale joder, vamos vale, de momento llevo 4 minutos 50 del móvil me va a preocupar menos de eso porque si no me van a marcar vamos se han dormido ahí coño pero sube Torres es que tengo a Torres de extremo porque como no tengo una puta mierda buena Rodrigo buena, buena Rodrigo vamos, vamos vamos, buena Rodrigo oh, esto puede ser gol esto puede ser gol si Isco se quita al medio ah, no la da Isco vale, es que se ha puesto el otro medio y pensaba que la había dado Isco joder, pues me he pillado un cabreo me cago en la puta, tío es que siempre me pasa lo mismo me suele pasar con el Madrid con Karim Benzema siempre se pone en el puto medio, tío vale, vamos a hacer ah, que he hecho, tío que he hecho, tío que he hecho, tío se me ha se me ha atragantado el puto botón, tío cago en la puta se me ha resbalado el dedo y le da mal, tío va, vamos joder, como corre yo he dado Pereira, tío venga va, venga va y encima la pilla, ¿no? ha pasado ahí el balón delante de 3 o 4 jugadores y casi venga joder con los rebotes, macho y saca ya el puto balón de una vez no, ni Carlos Vela se va regateando ahí vamos Fernando Torres y Torres que solito ahí no hace nada al pobre no le apoyan los mongolos estos ¿qué va a hacer el Torres solo? joder, macho luego juego a temporadas a temporadas online normal y no es lo mismo que Ultimate Team es mejor todavía la jugabilidad mejor me quedo sin aire, coño vale no lo mismo es que el Ultimate Team está mal hecho está mal hecho vamos oh, oh, oh que puta mierda de pases o sea, ¿quién lo ha dado? lo ha dado el novatito el Menda este el que he puesto de de medio centro joder cago a la puta si hubiera sido Cherchi encima era Zurdo falta eso estamos cojonudamente bien vamos vale 7'39 y así por lo menos voy controlando también el tiempo del vídeo de la Play 4 vamos la captura a ver es un coñazo tener esto así así que espero valoreis el esfuerzo de trabajo de hacer esto y oh, oh, oh Pereira 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 ni cago la puta vale y ahora sí vamos a hacer nuestro truquito coño vamos a ver si nos sale pasa aquí pasa aquí penalti que hijos de puta no lo han pitado tío no puede ser no puede ser se va a tirar a Ibaran porque quiere no te jode venga ya macho si digo que está mal hecho es que está mal hecho el puto ultimating de verdad das un paso al hueco tocas el paso al hueco le das así y se va a tomar por culo el balón este juego al final este FIFA ha salido ha salido un poco un poco chungo no sé porque dándole un poquito al paso al hueco se tiene que ir a tomar por culo el balón no lo comprendo por mala leche para que no te salga vamos Rodrigo solo que hace Rodrigo solo bueno si se va puede desbordar pero nada vamos nada ni el paso al hueco ni hostia no fuera de juego ¿no? ah vale vale es que le daba tiempo a marcar el gol y lo mismo ni pitaba al hueco vamos coño vamos esto gol esto gol esto gol no 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 gol me la ha quitado ahí una manera de potra que no veas vale se acabó la primera parte y bueno un poquito mosquea porque joder he vuelto al ultimate team desde hace un huevo y que mal que mal que mal pues bueno vamos a empezar la segunda a ver si el tío no nos hace esperar y así no tengo corta bien así no tengo que cortar la cámara ya empezó ya empezó vale ese negro muy malo el Ramos ese vale venga contrao ese pase contrao menos mal tío bueno no da igual al final no la ha quitado vamos vamos a la hora me equivoco le doy al cuadrado coño otra vez el puto whatsapp en serio desde que he preparado la cámara y el juego desde que he preparado la cámara y el juego no ha sonado el puto whatsapp para nada justamente me pongo a grabar y suena el whatsapp coño que rabia tío me da aunque a lo mejor luego no se lo llega en el vídeo pero me da una rabia no te haces una idea vale yo creo que eso ha sido córner no he pensado hasta mi bata no ha sido córner pues entonces el Menda que ha tirado era muy malo porque vamos vaya churro tío bueno se me ha olvidado poner presión intensa y información defensiva ha sido falta luego le toca esto así es falta a mi antes me pegan un joder me pegan ahí unos tíos en todo el tobillo tío no falta bueno y es es cross y drassler güeyaito tiene ahí dos buenos lanzadores voy a poner a la izquierda bueno menos mal que que en malillo no se va a tirarla bueno voy a aprovechar para poner defensiva y presión intensa que en temporadas online suelo jugar bien con esa configuración veremos aquí en el ultimate team es que la gente suele tener una potra como este que se acaba de ir ahí como si nada vamos coño que cabrón me pillo en el ultimate team oh vamos vamos pero como va a correr quien coño era ese tío como va a correr más que rodrigo estamos tontos o que pasa que desesperación tío que desesperación vamos coño vamos a marcarle ya al gilipollas vamos es que nadie sube tío nadie sube vale le han hecho una vamos vamos hijo gol cago en la puta perdonadme las palabras de verdad yo es que suelo decir muchos tacos pero es que intento evitarlo porque es imposible y más cuando un tío tiene suerte macho de verdad que rabia me da y bueno los partidos ya que juegas bien y encima te marcan goles de potra ya ni te digo nada ya no te digo nada me lo ha quitado ahí como uh me viene el balón me lo voy a quedar bueno está ahí mi gata que no no me había dado cuenta que se ha puesto ahí vamos ahí tocando de puta madre vamos pasa el hueco y Torres que no ocurre una mierda pero como no tengo a otro así que sea más bueno pues pongo a Torres que por lo menos tiene disparo pero es que ahora aquí que hago aquí que hago y la madre mía y Torres la caga tío pues bueno pues bien a ver que se le va a hacer me da cosa dejaros el partido en bate tío me da cosa si es que quedó en bate no me marca claro o no o marco o marco o marco yo no no marco yo o si o si o si no ala me he pegado el lag ahí claro que si en el momento justo oye en el momento justo el puto lag es que es vamos de lo que no hay pásala ya y no corras tanto uy que buena uy que buena a Rodrigo como era el malito como era el malito justamente la ha tenido que coger el malito pues nada ha pegado pase de mierda jugador mierda pase de mierda a ver y a veces hasta el jugador es bueno pase de mierda lag vamos a ver si puedo meter vale se me ha cortado el primer vídeo de la play que rayada tío que rayada vale el tío se ha lesionado pero es que ha disparado y pensaba que la había metido joder pues no iba mal se la ha lesionado en Menda Xavi Alonso y encima traidor que se joda el traidor del Real Madrid yo lo siento mucho pero con lo que dijo el balón de oro por mi le pueden dar mucho por culo a Xavi Alonso me da igual todo lo bueno que haya sido el Madrid vamos vamos aunque sea rebote a tomar por culo es que ni de rebote tío ni de rebote ahora nos para el juego el Menda y a ver que pasa va a hacer cambios seguramente pero vamos que manera para parar el partido en 81 me va a hacer grabar más pues nada vale ya lo ha dado me quedo el balón y vaya pase de mierda ha dado el malito de los cojones donde coño está Isco si pillo a Isco mucho mejor coño o no estoy pillando todo el rato al tonto de la polla este no y Isco mierda tiro así puedo así puedo sentencia al partido coño si es que no si no me lo sentencia a él claro si no marca él verás verás de verdad ahora mismo cogería el puto móvil contra la pantalla ole tú ole tú huevos si señor de verdad que hostia tiene en toda la cara ahora mismo el chaval que está detrás de la pantalla tiene una hostia ahora mismo increíble increíble no ha hecho una mierda porque no ha atacado portería prácticamente y toma gol de cabeza en el último momento los que más me gustan los que más me gusta que me metan al final que hijo de puta de verdad que hijo de puta que de verdad si te pudiera empatar que hijo de puta tío o sea es que esto me da una rabia por eso me corta muchas veces de hacer la serie de Ultimate Team porque es que estas cosas es que me me joden muchísimo tío me joden muchísimo tío tirar para arriba coño tirar para arriba si es que se quedan quietos vamos vela joder que tú corres tío ala parece aposta parece que le da ya un botón y ala tómala el Carlos ve la mierda de tiro y a tomar por culo tío yo flipo me cago en 10 venimos con Ultimate Team y venimos de puta madre macho o sea es que flipante pues nada tío yo no me he cortado un pelo voy a subir este partido y veréis la puta mierda o sea y la puta suerte que ha tenido el Menda o sea es lo que hay no es que no me joden es que es para reírse así que bueno chavales espero os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo que en el próximo capítulo de Ultimate Team que espero que esté mejor es que tiene que cojones la cosa así que bueno bye chau